Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy mi gente tenemos información sobre Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Quarantena, ¿vale? Para todos aquellos que no sepan de lo que estoy hablando Caramelo, un nuevo R6, Caramelo de R6 2.0 Irse ahí arriba, ¿vale? Como veis justo ahora va a ser una pequeña etiqueta, una pequeña pa Vais a verlo, ¿vale? Así os enteráis de que hay un juego llamado Rainbow Six Quarantine Que va a haber salido para marzo de 2020 Caramelo, estamos a octubre, han pasado 7 meses de ello Compañero, lo sé ¿Qué pasó exactamente con eso? Pues lo retrasaron indefinidamente O al menos eso creíamos nosotros, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a leer por aquí información bien fresquita De hecho esto es de ayer a la 1pm Así que bueno, vamos a leer primero todo esto Y luego diré mi opinión respecto de todo esto, qué ha pasado En fin, todo eso, ¿vale? Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine se han retrasado Hasta algún tiempo después del 1 de abril de 2021 Anunció Ubisoft hoy en su último informe de ganancias Lo he estado viendo yo y el informe de este ganancias Bueno, de hecho lo vi ayer Y no me enteré de absolutamente nada Y mire que me gustan los números e investigar Temas estadísticas, no me enteré nada la verdad El editor citó Desafíos de producción realizados con el trabajo desde casa Durante la pandemia de COVID-19 como parte del motivo del retraso Beneficiándonos de este fuerte impulso Y a pesar de haber movido Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine A 2021-2022 Para aprovechar todo su potencial En el contexto de los desafíos, bla 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 Nuestros nuevos objetivos de ingresos operativos No IFRS para 2021 Permanecen dentro de los límites que establecemos en mayo En resumen, que en principio tendríamos hasta mínimo abril de 2021 No tendríamos Rainbow Six Quarantine Vale, esto ya es algo que más que, bueno, se sabía más que de sobra Vale, por el hecho de que ya tuvimos esa conferencia de Ubisoft Mejor dicho, esas dos conferencias de Ubisoft Y en ninguna se habló absolutamente nada de Rainbow Six Quarantine Como he dicho al principio, Rainbow Six Quarantine debería haber llegado a nosotros Vale, debería haber salido el juego de Rainbow Six Quarantine en marzo de 2020 Se presentó en el E3 de hace un año, año o algo, dos años No me acuerdo ya de cuándo es tal y cual Pero bueno, al final lo retrasaron ¿Qué pasó con él? No se supe absolutamente nada En este Ubisoft Forward que iba a ser esta conferencia de Ubisoft Yo esperaba, vamos, pero, pero, pero Rogando al señor que dijeran algo, no dijeron nada Meses más tarde volvieron a hacer otro Ubisoft Forward Y tampoco dijeron absolutamente nada Y ayer por fin, después de que, bueno Después de que sacaran el juego de Watch Dogs Legion Vale, pues se comunicaron esto Dice, Far Cry 6 estaba programado para salir el 18 de febrero del próximo año Mientras que Rainbow Six Quarantine estaba programado para llegar en algún momento Antes del final del año fiscal de Ubisoft el 31 de marzo de 2021 A pesar de haber sido anunciado más de un año antes de Far Cry 6 Claro que tenéis en cuenta una cosa, vale Es decir, un juego que se ha anunciado antes va a venir mucho después ¿Por qué? Pues me imagino que porque esperarán tener mucho más éxito con el tema de Far Cry La verdad, porque si no, no tiene mucho sentido O a lo mejor que no tienen todo listo como deberían tenerlo, vale Para publicarlo y tal Para, pues bueno, coño, si no está listo el juego Pues obvio que no lo tengamos Dice, todavía no sabemos mucho sobre Quarantine Excepto que sea un shooter cooperativo de 3 personas Estos también son los últimos retrasos de los principales juegos de Ubisoft Después de que Ghost Recon Breakpoint fuera criticado el otoño pasado Bueno, esto para que solo lo sepáis, vale Por culpa de Ghost Recon y de The Division Tuvieron que cancelar Rainbow Six Quarantine hasta tiempo indefinido Vale, porque por culpa de estos dos juegos, como he dicho Tuvieron que centrarse en hacer estos juegos En hacer que fueran rentables O al menos que la gente los jugara Un poquitico aunque sea Antes de lanzar otro nuevo juego Porque bueno, algo que estaremos todos de acuerdo Es que si yo saco un juego Y es una caca Lo que no voy a hacer es sacar otro No, lo que voy a hacer en este caso es Oye, he sacado un juego A la gente no le gusta Vale, vamos a intentar mejorarlo Esto es lo que quisieron hacer la gente de Ubisoft Vale, habían sacado un juego Que era Ghost Recon y era The Division A la gente no le gustó Vale, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar mejorarlo Para que a la gente le guste Aún así, yo digo que no No mereció mucho la pena La verdad, pero bueno Dice Watch Dogs Legion Que salió hoy Originalmente se suponía que saldría En la primera mitad del año Es decir, entre enero y julio Vale, pero ha salido en octubre Prácticamente en noviembre Pero bueno Dice Al igual que Gotham Monster Renombrado Immortal Fenyx Rising Lo está viendo yo por canal de Gully Race y tal Que subió la demo Y la verdad es que está bastante guay Que ahora saldrá en diciembre Durante las llamadas de hoy Con los inversores Ubisoft dijo que espera Que Far Cry 6 y Quarantine Salgan antes de final Del próximo año Esperemos que sea así La verdad es la única noticia Que tenemos al respecto A todo esto Vale, o sea, tal cual O sea, no sabemos absolutamente Nada más de Rainbow Six 40 Pero bueno Al menos nos han dicho por aquí Dice Ubisoft dijo que espera Que Far Cry 6 y Quarantine Salgan antes de final Del año 2021 En resumen Todo esto es una muy buena noticia Porque al menos nos ponen ya Como una fecha límite Es decir, una fecha de Vale, ya tenemos un baremo Ya podemos saber Que para 2021 Aunque sea Que nos quede un año entero Porque es así Nos queda un año entero Vale Pero al menos ya sabemos Que va a salir Porque hasta ahora Nadie sabía Si ese juego iba a ser jugado Es decir, iba a ser lanzado O iba a ser cancelado Que sí Que también vamos a tener Que esperar más de un año Todo lo que tú quieras Pero bueno Al menos como han dicho Entre abril de 2021 Y diciembre de 2021 Van a poder sacar este juego Y esto está bastante guay La verdad Así que bueno Sí que ha sido un vídeo Bastante cortito Un vídeo bastante escueto Tal y cual Pero bueno Creo que era algo Bastante necesario Ya que muchos me preguntáis Diariamente Oye Caramelo ¿Qué ha pasado con Rainbow Six Quarantine? ¿Lo han cancelado? ¿No lo han cancelado? Sí que la verdad A mí este juego No sé Lo poco que vi de él Me encantó Sinceramente Ahora bien Creo que Como habrán pensado ellos El juego no se ha terminado Y no sé siquiera Si habrá estado empezado Sinceramente Sí que es cierto Que ellos dijeron Que tenían un estudio aparte Para hacer este juego Independientemente De Rainbow Six ¿Vale? Que no iba a tener Nada que ver con el juego Exceptuando que Bueno Era la misma temática Así que si os digo La verdad Espero que tarden Yo que sé Un año Un año y medio Dos años Lo que haga falta Para que el juego Salga limpio Salga perfecto ¿Vale? Que cuando lo tengamos Digamos Hostias Ha merecido y mucho la pena Porque imagínate Que ahora mismo Saca en Rainbow Six Quarantine Y es una maldita castaña Y es en plan Tío Tanto tiempo esperando Para esto Que decepción Pero bueno Ya sabéis Os lo digo yo por aquí El 11 de junio de 2019 Sacaron el trailer De Rainbow Six Quarantine Fue una maldita pasada Fue un maldito movidón Y oye La verdad es que hubiera Medido muy bien Rainbow Six Quarantine Para esta época En la que Bueno La palabra Cuarentena Llama y tanto Porque hasta entonces El tema de cuarentena Poca gente había escuchado Hablar de ello Al menos tan Cerca de nosotros Y a día de hoy La palabra Quarantine La palabra cuarentena Es de las palabras Más buscadas diariamente Imaginaros Para un juego Como Rainbow Six Tener esa publicidad En la que Cualquier persona Que ponga Quarantine De las primeras cosas Que saldrían Sería el juego Impresionante esta publicidad Que lo hubiera dado Ubisoft Compañeros Pero bueno Mi gente Lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Obviamente Espero que no se vuelva A retrasar esto Un más Pero bueno Lo he dicho Prefiero que se trase Un poco más Y que esté perfecto A que lo tengamos Antes de tiempo Y sea una castaña Vale Creo que tiene mucho Que decirnos este juego El año que viene Así que bueno Ojalá el año que viene Podamos ir a eventos Y tal Y me lleven a algún evento De este estilo Todo tematizado Así con cosas De cuarentena De zombies Dios Es que me encanta Rainbow Six Y zombies Dos pasiones Que me encantan Y encima Unidas Dios mío Santo bendito Así que Un placer Un placer Nos vemos En el siguiente Vireito Adiós Y por supuesto Dejadme en los comentarios Que opinas A respecto De todo esto Si tienes ganas De que venga Cuarentena Si no te interesa Para nada A mi si te digo Verdad Una historia Aparte De Outbreak Pero unos cuantos años Más En el futuro Por así decirlo Tío Es algo muy bien A señal Es algo bastante chulo Y la verdad Es que un modo historia De Outbreak Creo que nos vendría Bastante bien Así que nada Un placer Y nos vemos Adiós There he is We found him Take him I'll cover you He's going into Stacy Contact Head to the extraction point As I heard Contact ¿Qué esach ? I'll cover you See isse Bye Add Moss Bye 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 Bye